Hola amigos y amigas, soy Julio César de JCNumerología. En este video les presento las probabilidades para jugar con la Lotería del Risaralda este viernes 13 de diciembre de 2024. Empezamos Lotería del Risaralda. Resultado anterior 50-95. Última cifra más demorada sin salir 7-1-6-3-4. A su izquierda la fórmula que ya conocen que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería del Risaralda, el número 50-95 y la fecha en que estamos jugando 13 de diciembre de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para quedarme en sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte de abajo esas combinaciones para que también las tengan en cuenta en sus apuestas. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas sin salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar al 0-4-87-2747-73-81-94-66-09-53-16-34-31-28-62-70-88-09-45-12. También los invito a ver los videos de las probabilidades con la Lotería de Medellín y la Lotería de Santander por este mismo canal. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, darle me gusta a los videos y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Igualmente agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto.